El campo en boca de todos Bienvenidos a una más de nuestras charlas agropecuarias y pesqueras. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de las abejas en el sector productivo. Para ello nos acompaña el médico veterinario Rodrigo Medellín Pico, quien es encargado del área apícola en la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura. Bienvenido médico, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Pues médico, ahora sí queremos profundizar con usted en el tema de abejas. Queremos que nos platique un poquito sobre la importancia de esta especie tan chiquitita y que además tiene una responsabilidad enorme tanto en el sector productivo como en el sector ambiental. Cuéntenos un poquito. Sé que hay un programa de abejas aquí en la Secretaría. ¿Podría contarnos cuál es el nombre y en qué consiste a grandes rasgos? Claro. En la Coordinación General de Ganadería existe el Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana. Este tiene el principal objetivo de proteger el valor social y económico que tiene la apicultura a nivel nacional y a las abejas principalmente como los agentes polinizadores en la producción de alimentos. Porque hay muchas formas de polinizar, pero las abejas están consideradas como de los principales agentes polinizadores porque son fieles a los cultivos y tenemos muchas poblaciones de abejas. Ese es el objetivo principal y además de poder controlar los accidentes con enjambres de abejas africanizadas. Es básicamente las dos vertiendes que tiene este programa, ya que brinda diferentes servicios, acompañamiento técnico y capacitación técnica, ya sea a apicultores o a técnicos apícolas, en cuanto a cualquier tema de apicultura en general, a cuidados de las abejas, la sanidad de las abejas, medio ambiente. Y también apoyamos a las brigadas de protección civil en cuanto a capacitarlos para poder controlar de mejor forma los enjambres, porque actualmente hay un boom de esto de las abejas, de cuidarlas, de protegerlas. Entonces tuvimos un pequeño problema con la cobertura de aprovechamiento de enjambres y entonces las brigadas de protección civil lo que hacían es eliminar los enjambres de abejas. Esto si bien ha afectado o afecta la disminución de las poblaciones de las abejas, lo que tratamos de hacer es buscar la participación de los apicultores, nuestra capacitación, nuestra asesoría técnica, junto con las brigadas de protección civil, para en lugar de eliminarlos hacer un análisis y poder ver qué características tiene el enjambre, dónde está, qué riesgo presenta a la población, si el enjambre presenta un riesgo fuerte para la población, porque tenemos que cuidar o salvaguardar principalmente a la población. Si está en riesgo y no está accesible para poder recuperarlo, pues se recomienda su eliminación. Pero ya si el enjambre sí puede ser aprovechado o puede ser recuperado, entonces ya no es la primera opción de eliminarlo, sino trabajar conjuntamente con algunos apicultores para poder implementar acciones de rescate y reubicación de los enjambres. Esa es la nueva movilidad en la que estamos trabajando, estamos gestionando recursos para poder impulsar estos nuevos protocolos que anteriormente no veníamos manejando. Médico, por aquí nos contaban que apoyan a los apicultores en diversas ramas. ¿Cuáles son estas ramas en las que se divide el tema de la apicultura? Es decir, productiva, pero ¿qué otras cosas más? Por ejemplo, tomando el caso de esto de la africanización de las abejas, lo que hacemos es brindar a capacitación, acompañamiento técnico a criadores de abejas reinas para que implementen programas de selección y mejoramiento genético. Es decir, una abeja africanizada es la cruza de una abeja africana con una abeja europea que tenemos de forma general a nivel nacional. La abeja africana tiene comportamientos defensivos muy dominantes, se enojan con cualquier cosita y empiezan a picar. Se defienden, no son agresivas, las abejas no son agresivas, son defensivas. Tienen comportamientos de enjambrazón más desarrollados que las abejas europeas, que es la enjambrazón que se van a reproducir más veces a lo largo del año. Entonces, al reproducirse, se van a salir de la colmena y se van a buscar nuevas fuentes de alimento. Entonces, el apicultor pierde la mitad de las poblaciones cada vez que enjambra. Entonces, es más enjambradora, es más defensiva y no almacena tanta miel. Porque en lugar de almacenarla para pasar el invierno, la consume en su buche melario y va a buscar otras fuentes de energía. Entonces, estas características que tiene la abeja africana, al cruzarse con una abeja europea, le llamamos dominancia. Entonces, la abeja que se cruce con quien sea, si es una abeja africana o tiene genes africanizados, siempre va a tener ese comportamiento defensivo. Entonces, si lo que queremos es disminuir los accidentes con abejas, si queremos impulsar la producción de miel, si queremos impulsar la resistencia a enfermedades, los programas de selección y mejoramiento genético nos van a permitir obtener material biológico, abejas reinas, con estas características que están evaluadas técnicamente, científicamente, a través de universidades, a través de asociaciones. Por ejemplo, está la ASGANAREN, que es la Asociación Ganadera Nacional especialista de creadores de abejas reinas. Y ellos trabajan conjuntamente con la Guamistapalapa, con investigadores de la Guamistapalapa. Entonces, cada programa de mejoramiento, de selección y mejoramiento genético, debe estar respaldado con investigaciones, trabajo de campo. Y esto es lo que nosotros impulsamos, que los creadores de abejas reinas que están trabajando con estos programas, con estas características, que brinden a la población o a los apicultores material biológico con ciertas características que va a garantizar que son dóciles, que son productivas y que son resistentes a enfermedades. Entonces, nosotros, a través de la Coordinación General de Ganadería y el Programa Nacional de la Abeja Africana, se extiende un certificado, una constancia de calidad genética y sanitaria a los creadores de abejas reinas, que demostraron en campo y evaluaciones que están haciendo estos programas de selección y mejoramiento genético. Entonces, se emiten estos documentos oficiales para que los creadores de abejas reinas puedan comercializar un producto, tener un documento que los respalde para comercializar mejor sus abejas reinas. Y si quieren participar en los programas de la Secretaría, tienen que ser proveedores confiables. Entonces, este documento les brinda esa participación confiable. ¿Y ustedes les dan el seguimiento a estos criadores de abeja reina que ya están certificados para que, una vez con la certificación, se aseguren de que ellos continúan aprovechando estos programas? Sí, este documento tiene una vigencia de seis meses. Entonces, cada seis meses piden su renovación. Entonces, nosotros tratamos de llevar un seguimiento, un acompañamiento técnico para que alcancen ese reconocimiento. Ya los creadores que están certificados, ya es más fácil, porque ya saben el caminito, ya tienen la capacitación, tienen sus técnicos o sus científicos externos, y nosotros ya nada más los vamos orientando administrativamente. Es más, nuestra labor con los creadores nuevos que quieren emprender en esto, es los que reciben una mayor capacitación o asistencia técnica. De igual forma, si nosotros recibimos alguna queja o alguna denuncia, en el cual, oye, yo compré de un creadero certificado y me salió mal, pues hacemos la investigación de ver qué es lo que está pasando, porque muchas de las veces lo que pasa es que las abejas, en todo el territorio nacional, hay diferentes creaderos de abejas reinas. Muchas veces compran abejas reinas de una región a otra y las abejas no llegan a adaptarse de manera óptima. Entonces, a veces el comprador dice, es que me salió mal la reina. Sí, exactamente, pero se le da el seguimiento. En dado caso que hubiera alguna enfermedad, por ejemplo, pues se le tiene que dar el seguimiento para ver qué es lo que está pasando, cuál es el origen. ¿Cuáles son las buenas prácticas en la agricultura? No me las imagino. Pues todos los manejos que se realicen en el apiario, para que obtengamos una miel inocua, que no tenga ningún residuo y que sea libre de contaminantes, que sea de calidad para el consumo. Y las buenas prácticas abarcan desde cómo instalar tu apiario, cómo instalar tu colmena, qué distancia debe estar alejada de poblaciones, cuáles son los insumos que le vamos a dar, qué control de enfermedades vamos a llevar. Es decir, las abejas son individuos, son animales vivos. Entonces tenemos que verlos como tal y tenemos que adaptarlo a sus características. Muchas veces decimos, es que, ¿por qué están en ganadería las abejas? Si son insectos, pero al final de cuentas son del reino animal, son animales que producen alimentos y que hay todo un proceso de la zootecnia atrás para llevar a cabo su desarrollo, su cría y su producción de procesos. Entonces todo esto, manejo integral de las buenas prácticas, nos va a llevar a que obtengamos productos derivados de la colonia de las abejas, la miel, el propóleo, la jalea real, la cera, el polen, con buenas características, que no tenga riesgos para el consumidor final. Alinearse a buenas prácticas, realizar una actividad de la mejor manera, pues sí, tiene su dificultad y también sus costos. Eso me lleva a otra pregunta, me dijo, ¿qué tan caro es ser apicultor? Pues sí, es caro por los insumos, podríamos decir no tanto como costos en cuanto a económicos, pero la cosecha, por ejemplo, estar cargando las salsas de miel, algunos recibir los aguijones, los piquetes, o sea, tiene un precio alto, pero tiene muchos beneficios. Sí, el insumo principal y más costoso es el alimento, entonces es el azúcar, principalmente. Cuando son épocas de estiaje, se les da jarabe de agua con azúcar o algunas tortas proteicas. Entonces la alimentación es lo que le genera más costo al apicultor. Entonces lo que hace el apicultor para poder solventar eso es movilizar sus apiarios, buscar floraciones. ¿La miel de dónde viene? Del néctar de las flores. Si no hay néctar en las flores, las abejas no van a procesar la miel. Entonces, donde el apicultor tiene su apiario y se acaba la floración, pues ya no va a haber producción de miel. Entonces lo que hacen es una transhumancia, le llamamos mover sus colmenas de un lugar a otro para buscar zonas de floración. Para evitar estar dándoles alimentos. Si el apicultor no se mueve, entonces tendría que darle alimentación muchos meses, lo que dure el estiaje, por ejemplo. Pero si el apicultor se va moviendo, va buscando floraciones. Obviamente habrá que analizar los costos, beneficios del traslado. Exactamente, pero la transhumancia se realiza en muchos estados de la República Mexicana. ¿Cómo se llama? Trashumancia. Y un factor que está pegando mucho y que está obligando al apicultor a buscar nuevas zonas, a moverse, es el cambio climático. Porque las zonas de floración están cambiando. Entonces el apicultor tiene que ir buscando zonas de floración. Se adelanta, se retrasa, que si la sequía, que si la lluvia, que si la granizada. Entonces es una presión medioambiental que también tiene el apicultor y eso te va a elevar los costos. Podríamos decir que uno de los primeros, una de las primeras señales de que la miel quizás no es de buena calidad, no es cuidada, es el precio. Es correcto. Y de ahí, ¿cómo más puede saber el consumidor que su miel viene adulterada? Porque no sabía eso de la miel adulterada. Utilizan mucho jarabes de fructosa. Entonces la miel, ¿a qué sabe? Al tipo de flor que hay en campo. Entonces la miel tiene, si están cosechando, si tienes unas colmenas en los cultivos de limón, tienes miel de azar, la miel va a saber a esos cultivos, a miel de naranjo, miel de eucalipto. Y cuando comemos, es que está mal el precio y que el sabor nada más se sabe a dulce. Entonces es un poquito, a lo largo del tiempo vas a agarrar esa palatabilidad. Tienes que consumir miel, pero lo primero es el precio, segundo el sabor. Y por eso que siempre recomendamos que se compre directamente con los productores, con los apicultores que tienen una marca, que tienen un eslogan, que tienen un precio que están manejando. Porque los que vivimos en la carretilla, ya nada más le ponen un bastidor y te lo venden como miel. Qué difícil. Me voy a regresar tantito a un tema. Ahorita seguimos hablando de este tema que también está muy interesante en cuanto a la comercialización y la competencia que hay entre apicultores nacionales. Pero quisiera retomar el tema del programa de la abeja africanizada. Sí. Ahorita hay, bueno, tenemos austeridad en el tema de recursos. ¿Cómo están trabajando? Usted me decía, pues bajamos recursos, todo. ¿Cómo está trabajando la coordinación y con quién está trabajando para poder seguir atendiendo a los apicultores a nivel nacional, aún con el tema de austeridad? Con el personal que hay en cada representación estatal de la Secretaría, con ellos estamos trabajando fuertemente, porque con su presupuesto que tienen ellos, nos están apoyando. Anteriormente nosotros les mandábamos el recurso, ¿sabes qué? Tienes este recurso para la abeja. Y haz los servicios, capacitación, sal a campo. Y con esto de la austeridad, pues ellos nos están apoyando, estamos trabajando conjuntamente. En tema de sanidad e inocuidad, ¿cuáles son las enfermedades más comunes de las abejas y con quién se apoyan para poder regularlo? Pues las abejas tienen diferentes enfermedades. La principal es la barroa. La barroa es un ácaro, es una enfermedad ectoparasitaria. Es como si tuviera una garrapata de los bovinos. Es un ácaro que está en el cuerpo de la abeja y que le hace pequeñas perforaciones y succiona los nutrientes de los cuerpos grasos. Anteriormente se creía que succionaba la hemolinfa. La hemolinfa es la sangre de las abejas. Actualmente han habido estudios en el cual se ha demostrado que realmente no succiona la hemolinfa, sino succiona nutrientes directamente del cuerpo graso, como si fuera el hígado de nosotros. En estos cuerpos grasos tienen las abejas sus reservas de energía, de nutrientes. Esa es la principal enfermedad para la cual existe una campaña nacional para el control de la barroa. Todo lo sanitario y de inocuidad es competencia del Senacica. Sin embargo, nosotros trabajamos conjuntamente con ellos con la Dirección General de Sanidad Animal en cuanto a la campaña de barroa. ¿Por qué? Porque la barroa entró desde 1992 a México. El programa de la abeja existe desde 1985, que entró la abeja africana. ¿Guau! ¿Tiene la Secretaría desde 1985? En México, la abeja africana entró desde 1985. Se crea el programa en 1986, después entra la barroa en 1992. Entonces, el personal oficial especializado en apicultura o en abejas era el programa de la abeja africana. Entonces, cuando sale la campaña, pues la Secretaría no contaba con médicos especialistas en abejas. Entonces, la Secretaría por decreto y acuerdos publicados en el diario oficial, la campaña es atribución de la Coordinación General de Ganadería a través del programa de la abeja. Sin embargo, sale en las campañas, se crea la campaña nacional donde tienen programas específicos, donde tienen recursos para operar. Y entonces, quedamos en acuerdo de que nosotros asomos la parte técnica, donde ayudamos a validar los programas anuales de trabajo de los comités de fomento y protección pecuaria, conjuntamente con el CENACICA, exclusivamente para la campaña de barroa. Exactamente. Entonces, ya se trabaja y las acciones están orientadas en la capacitación, en el tratamiento de colmenas, mayormente que el diagnóstico. Lo que recomendamos es que no solamente se diagnostique y se sepa qué niveles de infestación tienen nuestras colmenas, sino que se implementen mayor aplicación de tratamientos para poder impulsar el control. Es una parasitosis difícil de erradicar. Es un problema, así como el de la africanización. La africanización es muy difícil de erradicar, pero son problemas que tenemos que controlar constantemente. Si dejamos de controlar la africanización, se disparan los genes africanos y empiezan a haber comportamientos negativos. Si dejamos de controlar la barroa, se disparan los efectos negativos que tiene esto. La barroa puede llegar a disminuir hasta un 60% la producción de miel. ¿Cuáles son los estados más productivos en materia apícola? La región peninsular. Lo que es Yucatán, Campeche, Quintana Roo, son nuestros tres estados más productivos. Bueno, Jalisco también, en la región del altiplano. También creo que pondría a Yucatán, nuestro primer estado. Después Campeche. En tercero pondría a Jalisco. Y en cuarto, quinto, Quintana Roo. Y por ahí abajo viene Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Pero la península es muy productiva por sus características geográficas y medioambientales. Hay mucha flor, hay mucha floración. Casi todo el año tenemos floraciones. Y como dijimos anteriormente, si hay floración, hay néctar. Y si hay néctar, hay mucha miel. Entonces, tenemos que cuidar a nuestras abejas para que puedan recolectar esa miel. Pero prácticamente en toda la República Mexicana tenemos apicultura, tenemos estados productivos, unos más que otros, pero lo podemos dividir en regiones. La región del norte, las colmenas se utilizan principalmente para la polinización de cultivos. La región centro está muy enfocada en la producción de miel, pero en la transhumancia. Van moviendo sus apiarios de Puebla, Veracruz. Y en la región de la península, como hay casi floración todo el año, ahí se queda casi, no hay mucha movilización. Pero apicultura tenemos en toda la República Mexicana. Médico, y en esta parte, por ejemplo, las regiones que usted nos cuenta, pues hay regiones vulnerables, hay regiones con población indígena. ¿Se está trabajando con estos grupos un poco más vulnerables e indígenas para también integrarlos y hacerlos parte de las buenas prácticas de apícolas? Claro, aquí es importante hacer esa diferenciación. Todo esto que te estoy comentando es nuestra abeja apis melífera. En México tenemos diferentes géneros de especies. Tenemos el bómbus, por ejemplo, que son los abejorros, las abejas más gorditas, más grandes. Tenemos las abejas euglosas, son abejas de colores metálicos, verde, azul. Estas polinizan nada más las orquídeas. Pero también tenemos a las abejas nativas sin aguijón, las meliponas o las trigonas. Estas abejas están enfocadas más para, tienen un valor cultural y social, porque son nuestras abejas nativas. No son tan productivas. Una colonia de apis melífera puedes obtener de 25 a 30 kilogramos de miel. Cuando una abeja nativa te va a dar hasta 2, 3 kilogramos de miel. Entonces, productivamente no son competitivas, pero tienen un valor cultural y social importante. Entonces, actualmente todos los programas están enfocados a lo que es la apis melífera. Sin embargo, estamos haciendo una transición en estos apoyos a través, por ejemplo, de la INCUSP, que también maneja la secretaría, donde involucra a todos los polinizadores. Ahí están inmiscuidos, incluidos, perdón, estas abejas nativas. En el 2018, trabajamos lo que fue la norma oficial de producción de miel y sus especificaciones, exclusiva para apis melífera. Pero dejamos abierto la posibilidad para que pudiéramos incluir la producción de miel de las abejas nativas. Y actualmente, hay un comité que está trabajando, me parece que es del subcomité en competitividad, está trabajando en un proyecto para incluir en esta normativa un apartado específico para las abejas nativas y en la guijón. Años anteriores, trabajamos con la UNAM la norma de propóleos, exclusiva también para apis melífera. Sin embargo, también está un comité, un grupo de investigadores en el cual están trabajando para poder incluir de igual forma en esta normativa a las abejas nativas sin la guijón. Entonces, poco a poquito, a pesar de que no son productivas, se van metiendo a las demás especies. También sé que se está trabajando en estos grupos de trabajo de la INCUSP, manuales de buenas prácticas para abejorros, manuales de buenas prácticas para abejas nativas sin la guijón y personal de la Coordinación General de Ganadería también participa en estas mesas, en estos grupos de trabajo que son interdisciplinarios, ya sea con otras secretarías o con las instancias de investigación como la UNAM principalmente. Me surge una duda, a nivel mundial, México, ¿cómo está en producción de miel? ¿Tiene competencia? O sea, ¿sí compite o tenemos muy poquita producción? No, estamos dentro de los principales diez países productores de miel. A veces estamos como el noveno, el décimo. Nosotros consideramos siempre un promedio de los cinco años porque la producción de miel es cíclica y depende mucho de factores ambientales o comerciales. Entonces, a veces no nos gusta decir es que somos tal número y tomando las cifras del año anterior porque fue malo o hubo un huracán, bajó la producción porque hubo una sequía. Entonces, tomamos nosotros el promedio de los cinco años y en base a esos datos de la FAO y del CIAP, consideramos o hacemos un estimado y hemos estado o lo reportamos como el noveno productor de miel a nivel mundial y estamos en quinto lugar con estas mismas características promediando la información, en quinto lugar como exportador de miel. Somos de los principales exportadores y productores y en cuanto a la exportación pues esto es importante porque nos va a generar divisas. se menciona que es de las principales actividades pecuarias generadora de divisas la producción de miel. No nada más sirve para la polinización y producción de alimentos sino también con la miel se genera mucho ingreso y trabajo para las familias de los apicultores. Tratamos de impulsar eventos de difusión y comercialización que los llamamos expomieles. En esta expomiel traemos productores que puedan poner a la venta su producto directamente al consumidor y ahí aprovechamos para hacer foros pláticas y dar información al consumidor de los beneficios de los productos de la colonia de las abejas porque los apicultores y nosotros lo sabemos pero la población lo desconoce entonces para que al momento de que vea la carretilla con ese jarabe que parece miel no caiga y realmente sepa que eso es puro azúcar pura energía que no le va a dar todos los beneficios que tiene y además si compra directamente al apicultor apoya al cuidado de las abejas hay un eslogan que nosotros manejamos es que si apoyas a la apicultura fomentas la agricultura y claro y esas abejas tengo una duda ahorita bueno primero me voy por esta cuénteme de esa expo miel cuándo es dónde es quién puede ir cómo pueden ir es abierta a todo público se organiza en cada entidad federativa como te decía estos coordinadores organizan y cada representación define sus fechas sus días para poder hacerlo en tema de miel de apicultura ¿se trabaja asociatividad? sí sí claro hay muchas asociaciones muchas AGL dedicadas a la apicultura también estaba el sistema producto nacional el sistema producto apícola nacional los estatales los regionales pero hay muchas agrupaciones de apicultores médico ¿existe algún listado de productores que estén cerca de nosotros para que como consumidores podamos consultar y justamente fomentar que se compre la miel directamente al productor? claro tenemos dos listados tenemos el listado de criadores de abejas reinas certificados y el listado de productores con buenas prácticas en producción de miel los actualizamos cada trimestre y se pueden consultar en la página web de la secretaría específicamente en el Atlas Nacional de Abejas y Derivados esta es una herramienta es muy importante el Atlas Nacional de las Abejas y Derivados es una herramienta que trabajamos conjuntamente con el INEGI el INEGI utilizó herramientas de su software mapas en el cual se puede consultar la estadística o directamente en un mapa si yo voy a vivo en tal estado qué productores tengo ahí qué criadores de abejas tengo ahí qué proveedores de equipo estadísticas se trabajó conjuntamente con el sistema producto con apicultores con académicos de la FESCOTITLAN de la UNAM con académicos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia también de la UNAM con personal de la Coordinación General de Ganadería este Atlas es una herramienta en la cual cualquier persona puede consultar no nada más esto de los productos de los listados sino si están interesados en conocer un poquito más de las abejas sobre su comportamiento sobre qué enfermedades les afectan las abejas cómo afecta el cambio climático a las abejas cómo es lo de la africanización la miel los propóleos qué es el propóleo qué es la normativa que existe todo eso está en este Atlas que se trabajó conjuntamente y por fines administrativos está aquí publicado en la Secretaría de Agricultura pero reconocemos el esfuerzo del INEGI y de todos los que participaron en este Atlas que es una herramienta muy padre muy interactiva con mucha información y el compromiso que tenemos es estarlo actualizando lo más pronto posible para que siempre tenga la información fresca así es no y que además así como me lo me lo comenta pues prácticamente aquí podemos encontrar todo lo que implica este mundo apícola porque por lo que nos está platicando es enorme o sea uno cree que nada más es ay abejas las abejas pican y producen miel y creemos que esa es la única labor de las abejas pero pues ya ahorita nos puso toda la parte de miel productos derivados la polinización o sea es un mundo es un mundo es maravilloso estos de los insectos y nada más una especie apis melífera también es un mundo increíble con las demás especies y géneros que tenemos en México el atlas es de apis melífera sí el atlas es de apis melífera pero igual como te comentaba anteriormente estamos trabajando en un apartado específico para incluir todas estas otras especies para que sí porque si hablamos de abejas siempre tenemos que incluir a todas las demás si no hay que apis melífera de la abeja apis melífera anteriormente decías abejas y ya decía la que conocemos en la amarillita con franjas negras pero ahora afortunadamente ha crecido y se ha informado la gente de que existen muchas especies y diversidad entonces de abejas tenemos abejorros euglosas y abejas nativas sin aguijón no, sí sí es un mundo médico para ir como recapitulando todo lo que estamos platicando aquí bueno nos habló de todo lo que implica la apicultura desde como lo decía polinización creación de alimento control de temas climáticos y también nos decía que ustedes tienen un programa de africanización de abejas así como un programa para el apoyo en certificación de criaderos ¿es correcto? todo va aquí en la coordinación un programa para controlar la africanización de las abejas eso es lo que lo que tenemos y va encaminado a la certificación de criaderos de abejas reinas porque si tú vas a controlar ya no tanto estamos controlando porque ya pasó por varias fases si queremos aprovechar las características de una abeja africanizada necesitamos hacer el cambio anual de abeja reina donde vengan las características deseables ¿por qué? porque como decía México tiene diferentes regiones en la región del centro norte se caracteriza mucho les gusta mucho una abeja que sea más europea todas están africanizadas pero en cierto grado de saturación entonces tenemos abejas menos africanizadas por así decirlo coloquialmente al decir que están menos africanizadas quiere decir que tienen más características europeas les gusta mucho a la región del altiplano y del norte y a la región del sur le gusta una abeja que no esté tan europeizada que no tenga tantas características europeas sino que se aproveche un poquito esa defensividad de la abeja para controlar sus plagas y enfermedades por ejemplo del pequeño escarabajo de la colmena esto ha servido para poder controlar esta plaga entonces entonces hablamos de un aprovechamiento de la abeja africanizada en ciertos niveles o ciertos grados de saturación de estos genes entonces es por eso la importancia de que exista un programa de selección y mejoramiento focalizado a las regiones de la demanda que se utilice en esa apicultura nacional ok perfecto entonces vendría siendo el programa ahí ahorita que estamos platicando y que hace rato que estábamos comentando este programa es para cualquier tipo de productor apícola es decir desde una colmena hasta 100 o tiene requerimientos específicos el programa nacional para el control de la vida africana está abierto para cualquier apicultor que requiera capacitación damos capacitación desde apicultura básica control de enfermedades control de enjambres y son servicios gratuitos que se dan y está abierta en las representaciones se pueden hacer técnico para el servicio que necesiten ok perfecto y para el tema de capacitación en manejo de colmenas también está abierto a todo público o eso se hace con organizaciones en especial no está abierto a todo público de hecho es la primera recomendación que les damos cuando vienen a pedir apoyos decimos bueno ¿cuántas abejas tienes? no es que voy empezando entonces te recomendamos es un copedéutico exactamente a ver si aguantas los aguijones porque pues no es un reconocimiento siempre al apicultor por su gran labor que hacen no cualquiera entra en abejas para ir cerrando ¿qué viene para la coordinación general de ganadería? ¿cuáles son los siguientes pasos y qué vamos a estar viendo con ustedes? pues tenemos muchas actividades muchas cosas en puerta estamos trabajando en la actualización de la normativa para impulsar estos protocolos de atención y aprovechamiento a enjambres para que no se eliminen no se mueran tantas abejas en la publicación también y seguir con los trabajos de la publicación del acuerdo por el cual se dan a conocer la nueva metodología o métodos diferentes a la norma para productos adulterados la miel principalmente impulsar el programa nacional para el control de la aveja africana que se están gestionando los recursos que puede haber trampeos que puede haber expomieles en cada representación nuevamente y programas de fomento al sector apícola esperamos también poder contar con elementos en cuanto a suficiencia presupuestaria para implementar el apoyo a núcleos de abejas y abejas reinas perfecto y ya la última pregunta ya con esta si cerraríamos pero no me quiero quedar con esa duda en tema de ciencia y abejas se coordinan con el INIFAP o con alguna institución para el tema de ciencia porque pues a veces creemos que la ciencia no tiene que ver con los animales cuando en realidad tienen mucho que ver sí de hecho el doctor Miguel Arechabaleta es la cabeza del sector apícola en cuanto a investigación a nivel nacional y con ellos se trabajan todo lo que tengamos que ver con validaciones técnicas principalmente para los productos para el tratamiento contra la barroa por ejemplo ellos validan técnicamente en campo nuevas alternativas por ejemplo ácido oxálico con azúcar glas que fueron uno de sus proyectos que validaron técnicamente y ya nosotros lo podemos impulsar y coordinar para que los comités de fomento a través de la campaña Nación de Barroa pues puedan implementar estas nuevas metodologías y la investigación como tal también está un poquito relacionada con estos foros o con estos eventos en los cuales pues nos apoyan mucho sus doctores para estos foros de alimentación o los congresos internacionales de actualización a pico pues ahí están también participando todos estos investigadores y no nada más la investigación sino también tenemos mucho trabajo con la academia con los académicos con la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zotécnica de la UNAM y con la FES Cuauquitlán también FES Istacala nos ha apoyado mucho con la UAM Iztapalapa con los criadores de abejas reinas siempre es importante tener este engranaje así como las abejas son muy trabajadoras nosotros siempre buscamos que tengamos un engranaje entre el productor la academia la academia investigación y el gobierno ¿por qué? porque el productor es el que va a regir todo ¿qué necesidades? ¿qué problemas tiene? entonces la academia va a validar va a incentivar va a investigar va a innovar y nosotros vamos a fomentar que eso se dé se lleve a cabo es un engranaje entre estos tres sectores que tenemos que buscar y fortalecer y seguir impulsando ¿no? claro que sí es muy importante el trabajo en equipo y sobre todo que los productores puedan aprovechar todos los bienes públicos que están a su servicio para poder ayudarles a mejorar su actividad médico muchísimas gracias gracias por regalarnos este tiempo para platicar con nosotros sobre la importancia de las abejas para darnos a conocer lo grande que es este sector y pues nosotros muy felices de recibirlo aquí todas las veces que sean buenas y necesarias al contrario pues estamos para servirles en la coordinación general de ganadería estamos a su disposición y seguiremos impulsando el sector apícola por el bienestar de todos muchas gracias a ustedes muchas gracias médico y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en la plática del día de hoy recuerden que para ver esta nuevamente o cualquier otra de las que hemos tenido pueden consultar el sitio de la secretaría www.gob.mx diagonal agricultura en donde también podrán consultar como bien nos dijo el médico los listados de productores y de certificadores de abejas reina para que se vayan a lo seguro recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y por qué no también dejarnos sus comentarios y los temas que les gustaría ver en estas charlas muchas gracias y nos vemos en la siguiente gobierno de México y nos vemos en la próxima